El presidente Andrés Manuel López Obrador, clavado en la que será la actividad favorita de sus últimos meses, o sea, en el gobierno, volvió a ningunear a Claudia Sheinbaum, más que vato que no sube foto de su novia a Instagram. Luego, por cuidarte, amor, son bien raros en Internet. ¡Sáquese, perro! Revísale los chats, amiga, te lo firmo. Y es que a pesar del nerviosismo en los mercados, el presidente afirmó nuevamente que su gobierno no retrocederá en la reforma del Poder Judicial. Y que ni le pregunten qué va a pasar en el gobierno de Sheinbaum, porque ¿cuál gobierno de Sheinbaum? Ahí dice 4T y esa es marca registrada, papitos. Le envían la letra chiquita antes de votar. Aunque aseguró estar abierto a cambios a su iniciativa, consideró esencial que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto directo del pueblo. O sea que está dispuesto a que le cambien la portada y que le pongan unas tampitas de Pokémon. Pero cambiarle el sentido, ni madres. Durante su conferencia mañanera explicó que la reforma es parte de su lucha contra la corrupción, de esa que hasta en su casa perdió. Pero si todo se alinea ni Claudia deja de estar opinando, seguro que se arma. López Obrador criticó a quienes señalan que el aumento del peso y la caída de la bolsa hará que desista de la reforma, porque, ay si no, ahora resulta que les importa estabilidad del pejo. Entonces, ¿por qué votaron por nosotros? Meco. Y afirmó que limpiar el Poder Judicial traerá beneficios a largo plazo, como por ejemplo, una ley que le permita reelegirse en el 2030 y poder tener varias esposas. Ya saben, cosas que importan. El mandatario celebró la disposición de jueces y magistrados para participar en el diálogo que los está obligando a tener, pero les recuerdo que si se aprueba la reforma deberán someterse al escrutinio público, pedirle perdón personalmente y contarle un secreto bien cochino de Norma Piña para que Saldívar pueda vengarse. El tabasqueño también informó que enviará al Congreso la iniciativa de reforma constitucional para establecer una pensión para mujeres de entre 60 y 64 años propuesta por Claudia Sheinbaum durante su campaña, cosa que le permitirá, uno, llevarse el crédito y dos, mamacer a gusto con las viejitas que bailan danzón en el kiosco morisco. Cuando ella entre, a más tardar en principios del año próximo, ya empieza este programa. Continúa el programa de apoyo a adultos mayores, porque también ya es un derecho.